Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Desde el gobierno provincial venimos haciendo toda una serie, tomando toda una serie de medidas para que los empleados públicos tengan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales y mejores condiciones para quienes principalmente hoy, lamentablemente, se encuentran atravesando un consumo problemático que puede ser por distintas sustancias, consumo de droga, de alcohol, etc. El objetivo que tiene principalmente es buscar una herramienta para que las áreas de recursos humanos puedan abordar esta problemática con los empleados y puedan transitar un camino para su recuperación y para que el empleado no termine su carrera laboral, digamos, en una sanción disciplinaria por consumo o distintas cuestiones empiezan a faltar, empiezan a tener inconductas. Entonces, lo que buscamos es, a través de APACE, a través del Ministerio de Salud, darles una herramienta a las áreas de recursos humanos para que puedan trabajar en este sentido y que tenga el empleado una mejor condición en su trabajo y mejores acompañamientos de parte del Estado en su conjunto. La primera instancia fue, como todo, hacer un diagnóstico de cómo estamos en toda la provincia, en este sentido. Esta segunda etapa fue ya con la elaboración de un primer documento o protocolo, un borrador de un protocolo. A partir de hoy, cada referente de recursos humanos se lleva este protocolo para estudiarlo, para analizarlo y para hacer una devolución desde cada uno de los lugares de trabajo, con lo cual cada área la tiene que abordar de una manera distinta y ayornar este protocolo de acuerdo a la necesidad que tiene cada organismo. Lo que hicimos hoy es reunir a todas las áreas de recursos humanos de los organismos públicos de la provincia de Río Negro para construir en forma conjunta una guía de actuación que diga cómo proceder cuando tenemos dentro de nuestro organismo un compañero o compañera de trabajo que está atravesando un consumo problemático, tanto de sustancias como de los entornos digitales, que es lo que estamos viendo en este momento. Para eso se instrumentó un mecanismo de trabajo que tiene una serie de pasos a seguir como para poder acceder a este sistema de escucha o de ayuda. Sabemos que no es muy fácil porque a veces no siempre hay conciencia de enfermedad, pero también las áreas de recursos humanos tienen que considerar esta posibilidad de pedir ayuda a la enorme cantidad de dispositivos que nosotros tenemos como agencia a lo largo y a lo ancho de la provincia, más todos los servicios de salud mental que existen en los 35 hospitales de la provincia y desde ahí poder ver cómo acompañamos a esa persona que está en esta situación de padecimiento subjetivo.